Vamos a ver este tema ya para el amigo Rudy García, a los padridos de la cumbia, a Samanjata Sonido, sonido, faraón, ahí te va Rudy García, todos los padridos de la cumbia El segmento y el sabor, escucha tu rona Los ángeles, hoy vemos, y se quita el sabor Con el Rudy García, en Manhattan, y aquí va Guerrero No la venden Guerrero, y en la Unión Americana, allá Y dicen que el amor, es lo mejor que hiciste Un tema extrusivo esa noche Sonido, sonido, faraón, faraón Esa noche para que quiera un corazón La gente ahí en Guerrero y Nueva York Los famosos sonidos, santos Oyerá Allí en Camoztlán Sonido, santos Esa noche contigo Sonido, sonido, faraón Venga ese sabor Toda la gente del sonido de Chacal Dinastía Méndez Para Héctor Méndez Hasta Mariscalita la bella Me sirve el corazón Escucha que regalas Y una vez más Fue el que representa la Dinastía Fábila Es el Spike En el Bronx Nueva York Un saludo para el famoso Martincito Allí en Sonora Para Martín Fernández De parte de su novia Que lo quiere, lo extraña Y aquí es que regrese La que representa a las galácticas del sabor Venga ese sabor Cumbia Sonido, sonido Faragón Faragón Último a los enamorados Para que de un amor lejano Toda la banda y el sonora Sonido, faraón Al famoso Rudy García Allí en Manhattan De parte del sonido faraón Oye Venga ese sabor Para Sonido Scully Para Criscia Allí en el centenario Aquí los abrazos El famoso sonido Scully Tema romántico Esa noche para ti Ajá Báilala con tu niña Sonido, sonido Faragón Faragón De los temas de consigo Esa noche Hoy con Sonido Faragón Gracias Y su plaquita de Lee En Manhattan, Nueva York La gente de Guerrero, Oaxaca Y Ciudad de México Esa noche aquí Con el éxito de mi canal Lalo Hernández Saludos para Bravo Martínez Esta noche Sonido Faragón Bueno, si salve a Bravo amigos Queremos seguir este tema Especialmente para mis amigos Que nos han enviado los temas Temas exclusivos Si señor Para toda la organización Padreos de la Cubia Y en Manhattan Para Rudy García Mi compadrito Esta noche Mucha Gracias ¡Gracias!